La Policía y la Guardia Civil se han convertido en los últimos días en objetivo de los independentistas, primero por su actuación en las manifestaciones del 1 de octubre, después por el acoso al que han sido sometidos en Cataluña. Algunos incluso ya saben que se han visto obligados a marcharse de los hoteles donde se estaban alojando. Hoy nos acompaña José Antonio Beato, que es portavoz y secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra José Antonio? Lo primero, ¿qué ánimos tienen? En principio, quizás el gesto del gobierno ayer con la reunión con las organizaciones sindicales puede ser que haya levantado más el ánimo, pero es verdad que estos días atrás cada vez estábamos más desanimados porque sentíamos el desamparo político que teníamos en este momento la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que estaban allí comisionados en Cataluña, igual que los que residen allí. Han sido días muy complicados para ustedes. Hay muchos andaluces ahora mismo que están allí en Cataluña que han sido destinados por la crisis que se está viviendo en esta comunidad autónoma. En efecto, sí. Y nosotros entendemos que no se gestionó bien quizás el enviar allí o comisionar allí a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado porque en tanto en cuanto no había previsto un alojamiento adecuado, no había una infraestructura para recibirlo con independencia de lo que ha sucedido posteriormente, que es aún más grave y peor. Pero desde primera hora no había una proyección o haber programado mejor la estancia de los policías allí. Desde luego nuestros compañeros es evidente que son grandes profesionales, lo han demostrado en todo momento, aguantan todo lo que tengan que aguantar porque nosotros tenemos en España, por suerte, un modelo de policía de servicio. Está orientado al servicio público, a la ciudadanía y eso los compañeros están muy concienciados tanto de la policía como de la Guardia Civil. Esas son las materias que principalmente se imparten en la escuela de policía y en la academia de oficiales y de guardias de la Guardia Civil. Por tanto, no hay ese problema real de que lo pueden estar ellos en estos momentos totalmente frustrados, que ellos siguen actuando con total imparcialidad, con total objetividad y siguen cumpliendo las órdenes que le ordenan los jueces. No están a las órdenes de ningún político, están a las órdenes de los fiscales y de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué es lo que tienen que distinguir las personas? ¿Los Mossos de Escuadra sí han estado a la orden de los políticos? ¿Qué creen? En nuestra opinión sí, si es que los hechos se han demostrado. Hay algunos que ya están en tribunas, en algunos juzgados de lo penal por presunto delito, incluso de omisión de perseguir delito. En otros casos de negación o desobediencia a la autoridad judicial. Y esos son hechos demostrados porque si se están incoando procedimientos penales es porque hay indicios racionales bastante para que se tenga esa opinión concreta. O sea, no todos por supuesto. De hecho, es cierto, estamos nosotros en contacto y seguimos contacto con los Mossos, con los sindicatos de los Mossos. Y ellos están divididos, es cierto que están divididos, no son todos iguales ni... Como no son todos iguales los catalanes, ¿no? Correcto, efectivamente. Además, precisamente en estos días, y no solo ya por el gesto ayer del Gobierno de la Nación, también del comunicado de su Majestad el Rey, que también fue importante, pero no solo ya por eso, sino que yo creo que está volviendo la cordura y la sensatea al pueblo catalán. Porque los catalanes son un pueblo grande, igual que Andalucía, igual que el País Vasco, igual que Galicia, igual que Madrid. Y si es que somos todos al final españoles y ellos lo saben. Y realmente la mayoría, o sea, la mayoría silenciosa ya se está empezando a manifestar, a pronunciarse. Y eso está obteniendo una repercusión ya también en el ámbito catalán, porque ya se está tratando de desviar la atención hacia mediaciones internacionales. Cosas que, bueno, son disparates en realidad. ¿Qué has sentido cuando he visto en las últimas horas a miles de personas que también han salido en la calle, en Cataluña y en otros puntos, en Zaragoza, en Salamanca, para apoyar su trabajo, el de las fuerzas de seguridad del Estado? Sí. ¿Era necesario? ¿Lo necesitaban ustedes? Bueno, sí, claro, a nadie le disgusta un dulce y es verdad que esa manifestación de ánimo hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy importante recibirla. Sobre todo para los que están allí desplazados, que lo están pasando mal, de otras cosas, por las infraestructuras, como he dicho, y también del trato que están recibiendo de acoso, de trato denigrante hacia ellos, agresiones verbales, incluso agresiones físicas en algunos casos, y sobre todo los familiares. Era muy importante que nosotros hiciéramos esas concentraciones en las comisarías, en los cuarteles de la Guardia Civil, y además es muy importante porque sí que se ve, ayer concretamente la hizo la Guardia Civil, y se ven todos los coches, que no salían en la imagen, pero todos los coches que pasaban, todos los coches que tocando el clasón, se paraban, saludaban, y eso pasa en todas las ciudades de España. Afortunadamente ya ha habido una reacción del ministro de Interior, que fue a ver y a saludar, a dar un poquito de ánimo a todas las fuerzas de seguridad que están allí desplazadas, también fue el líder del Partido Popular Catalán, pero han echado ustedes en falta en las primeras horas ese apoyo, porque llegaron ustedes a hacer un comunicado en el que pedían la dimisión del ministro Zoido porque se sentían desprotegidos y desamparados. Es cierto, no lo podemos negar, y lo hemos dicho desde el primer día también. Es más, tampoco se trata de, se agradece el gesto, pero hay que pasar a los hechos, tampoco se trata de que porque haya ido allí un día, pues ya todo se haya solucionado, y los policías y los guardias civiles, pues piensen que ya no hay ningún problema, ¿no? El problema sigue existiendo porque hay que pasar de la palabra a los hechos. Y lo que es verdad, también es cierto, que el ministro y el representante del Partido Popular en Cataluña han ido presionados por los sindicatos policiales y por las asociaciones de la Guardia Civil. Es decir, que si no se hubiese... Primero salieron los comunicados y después fue la acción. Claro, claro. Hubieran preferido al contrario, ¿no? Efectivamente, claro. Porque, obviamente, ahora mismo los policías los que necesitan y los guardias civiles, evidentemente los que necesitan son reconocimiento de todo el mundo, no solo la de la ciudadanía, también de las instancias políticas. Nosotros realmente, y esta es la realidad, pero desde hace muchísimos años, somos la cenicienta de todas las películas que ocurren. Siempre, al final, policía y guardia civil son los criticados en todo lo que pase. Y además, es curioso, porque cuando gobierna el Partido Popular, lo critica el PSOE y todos los que están en la oposición. Pero cuando, por ejemplo, gobernaba el PSOE, lo criticaba el Partido Popular. Siempre se critica a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, lo que no entendemos, creo que todos los políticos tienen que estar a la altura y reconocer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para la defensa. De los derechos y libertad de los ciudadanos y de la libre convivencia, no para su utilización. No sé si se están considerando ustedes utilizados en esta crisis catalana. En muchas ocasiones esa sensación se ha tenido también. Porque parece que es que al principio, y nosotros lo hemos valorado, parece que al principio es como si hubiesen metido allí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una ratonera. Porque, claro, es verdad que se ha actuado por mandato judicial, por órdenes de fiscales, pero no ha habido un apoyo logístico, no ha habido un reconocimiento, no ha habido un apoyo moral también de los políticos, pero me refiero a los políticos en su conjunto, no del Partido Popular, sino un reconocimiento de todos. Es que entre ellos se discute si ha habido desproporción, si no ha habido desproporción entre los políticos políticos. ¿Ha habido desproporción en las cargas policiales? En absoluto, en absoluto, y además lo hemos explicado por activa y por pasiva. Los que están allí desplazados, bueno, luego se ha incrementado, pero bueno, todos están iguales de preparados, pero los que fundamentalmente intervinieron el domingo son unidades especializadas en orden público, en disturbios, en enfrentamientos con masas, y por tanto son personas que tienen unos protocolos de actuación muy estrictos, y cuando se llega al contacto físico, es decir, cuando se llega ya al enfrentamiento, ya se han agotado todos los recursos. Hay un protocolo de actuación que exige primero el aviso, que exige la aproximación, que exige... Claro, y cuando se llega al último, y en estos casos lo hemos apreciado también, es que ellos no es que han actuado, sino se han defendido. Ellos han llegado a los colegios y los agredían, no los dejaban entrar, los empujaban, y cuando han tenido que actuar era porque ya corría en peligro su vida. Ha habido ocasiones en las que ha habido mucha desproporción en número, también, porque hemos visto a efectivos de los cuerpos de seguridad tener que enfrentarse a lo mejor a un pueblo entero. Claro, lo único que te queda es replegarte, ¿no? Claro, lógicamente, y además tampoco ellos, por eso no tenían ningún ánimo... Pero eso era previsible, José Antonio, que eso pudiera ocurrir. Podría preverse, sí. Lo que pasa es que quizás no se ha estado todo lo alerta que se debiera a instancias políticas, pero podía ser previsible porque los hechos durante el mes de septiembre han llevado a que esto iba a suceder. Y, de hecho, si no se ataja políticamente esto con la Constitución en la mano, pues se puede ir de madre, se puede ir de madre porque sí se está viendo, sí es que están sucediendo los hechos y se ve... Están preocupados. Están preocupados. Porque quedan días todavía importantes allí. Ahora mismo hay parte de los efectivos policiales que van a salir para ocuparse de la seguridad, del dispositivo de seguridad en Zaragoza, en las fiestas del Pilar, también en Alicante, en el partido de la selección, pero luego volverán porque hay manifestaciones previstas para el fin de semana. Claro, yo espero que, como ya antes decía, esa mayoría silenciosa que ya se está comenzando a manifestar, yo creo que eso va a dar sensatez y va a dar que hagan reflexionar a los que ahora mismo se han sumado a los que piden la independencia para, otra vez, crear ese espíritu de convivencia que siempre hemos tenido todos. Entonces, tenemos esperanza en que estos disturbios no vayan a agravarse. No sé si tienen algún dispositivo especial, o se está montando algún dispositivo especial para el lunes, que es la fecha en la que el Pleno del Parlamento, previsiblemente, va a declarar unilateralmente la independencia. ¿Les han comunicado algo al respecto? Bueno, eso son materias reservadas, evidentemente. Sí, claro que están preparados, pero obviamente no se puede divulgar ni tampoco se traslada a las organizaciones sindicales. Son materias operativas en las que, bueno, cuando llegue el momento, proporcionalmente se adoptará a la postura que haya que adoptarse. Pero de momento ustedes tienen orden de volver a Cataluña, los compañeros, aunque salgan con otros objetivos este fin de semana, pero tienen que volver de nuevo allí y se quedarán allí de momento. Es la orden que tienen todos ustedes. Sí, en principio se va a prolongar la estancia en Barcelona. De hecho, ya se está preveyendo más logística para alargar el periodo de duración que en principio se tenía previsto que iban a estar allí comisionados en Cataluña. O sea, a la espera de los acontecimientos que sucedan. ¿Sabe que mañana el mayor de los monstruos de escuadra, José Luis Trapero, tiene que ir a la Audiencia Nacional? Sí. Está siendo investigado por un delito de sedición. Es cierto, y lo lamentamos enormemente porque, además, a este señor se le ha reconocido con medallas policiales su labor, se le ha reconocido... Se las podrían retirar, ¿no? Dice Zoido que podrán retirar de las medallas aquellos que no muestren su lealtadía. Es lo que hemos pedido nosotros. Es lo que hemos pedido que, si no es merecedor de ostentar esa recompensa, que evidentemente se las retiren, claro. Pero en su juicio ha habido un delito de sedición. En este caso fue en los altercados del 20 de septiembre, cuando, recordará, cuerpos de la policía y de la Guardia Civil, bueno, estuvieron horas, prácticamente toda una noche, encerrados en la Consellería de Interior, porque no les dejaban salir. Había una masa afuera que no les dejaba salir. Muchos dicen que los morsos tardaron mucho en llegar. Incluso dio tiempo a destrozar varios coches de la Guardia Civil. Desde el punto de vista jurídico o legal, estrictamente, es obvio que se tienen que pronunciar a los tribunales para imputarle o para determinar si se ha cometido o no un delito. Indicios, como digo, existen. Indicios existen porque si no, no estarían investigados. Cuando se le encoba un procedimiento penal a una persona, es porque hay indicios racionales de que ha cometido una infracción penal. En este caso, existen los indicios y... Si es que me remito a los hechos, tampoco hace falta investigarlos. Es ese y no es ese solo, sino es la actuación de los morsos el día 1 de octubre no obedeció a iniciativa particular de cada uno. Obedecían órdenes. Entonces, claro, y esas órdenes han sido trasladadas. Hay que investigar de quién procede, quién siguió esas órdenes, quién miró hacia otro lado y no siguieron las instrucciones judiciales y llegar a últimas consecuencias. Claro, si había una orden para ellos de no acatar lo que decía la Fiscalía, que es lo que han denunciado algunos efectivos de los morsos del cuadro. Claro, efectivamente. ¿Ha hablado en las últimas horas con sus compañeros allí en Cataluña? Sí, sí, se encuentran más animados. Evidentemente, el hecho, el detalle de haber ido al ministro allí y participar con ellos, compartir un día con ellos, pues bueno, se agradece. Pero sí es verdad también que, por ejemplo, se ha hablado de la equiparación salarial, porque es una reivindicación que llegamos también haciendo muchísimos años. Y ahora se ha puesto más en evidencia lo que decimos, que no puede haber una policía supervalorada o sobrevalorada y otra muy minusvalorada, cuando realmente, cuando hay que sacar las castañas del fuego, siempre son los mismos los que lo sacan y siempre son los que cobran menos, los que se les da menos reconocimiento y esa solución hay que darle. Entonces, el ministro ha tenido allí unas palabras de ánimo diciendo que se va a estudiar, que habrá sorpresas, pero claro, los policías y los guardias civiles no quieren que lo traten como a personas pequeñas. Son personas adultas, responsables y quieren seriedad en los mensajes. Entonces, el lugar tendremos ahora, cuando se termine todo esto, a reivindicarlo con fuerza y exigiéndolo contundentemente para que... Pues, José Antonio Beato, le agradecemos mucho que haya venido aquí a contarnos el estado de ánimo en el que se encuentra ahora mismo la policía, también los guardias civiles, porque van un poco de la mano en sus reivindicaciones y en todo lo que han vivido en Cataluña. Ojalá que no se tenga que actuar mucho más allá, que vuelva el sentido común, como decía, y la cordura. Y, en cualquier caso, sí que le transmitimos, en nombre de todos, el agradecimiento, porque las fuerzas de seguridad del Estado están para proteger a los ciudadanos y eso nunca se nos puede olvidar. Gracias, José Antonio. Gracias, yo se lo agradezco enormemente.